Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. ¿Y la peregrinación a pie también iba con los toros? Siempre? Siempre. Ahora lo que sucede es que aquella vez iba menos gente a pies que a caballo, aquella vez iba más gente a caballo que a caballo. ¿Por qué, mi domingo? Bueno, porque la gente, cuando eso no iba tanta gente tampoco como ahora, ¿no? No, cuando esos dos salíamos de Cojoval, yo recuerdo, 15 o 20 monturas, 20 o 25 personas a pie, porque de allá de mi casa no salían tantos, salían 10 o 12 en el pueblo, esperaban unos y salíamos 20 o 30 personas a pie, no como ahora. ¿Como en qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando en los 40 y pico, 46, 47, 45, hasta los 49 que fue que salimos del campo, pero todavía mi papá sale del campo, viene al pueblo, él siempre tenía casa en el pueblo, tenía gente. Se iba a igual a caballo, de aquí a igual, pero con poca gente. Yo venía a pie con mi abuela desde muy pequeña, pero después que ya yo tenía experiencia, al morir mi madre, esta penitencia la traía una sobrina de mi mamá y al yo crecer, ya a la edad como de 17 años, me pusieron el cargo a mí para que yo la trajera. Y yo venía con un hermano mío, que se llama Feli Laureano, que era el mayor y mayor antes, y él lo dejó y pusieron como mayor y mayor a Amado. Amado tomó ese poder de mayor y mayor ya siendo un joven, ya estábamos un jovencito desde muy joven, porque él siempre, desde que yo venía, cogí la devoción, la enmandada con la obligación del compromiso de Reina. Amado, fue el hijo que quiso perseguirme a mí en el camino, a pie a Higüey, a pie a Vallaguana desde muy pequeño. Y él tenía mucho amor toda la vida desde muy pequeño, fue aprendiendo de mí que yo venía a pie y que él quería venir todos los años conmigo. Y él fue gustándole esto, gustándole esto. Creció con ese amor y ese entusiasmo de esta devoción. Y cuando Feli, mi hermano, ya iba a dejar esta devoción, por problemas de salud y cosas, él tuvo que dejarlo. Entonces, él dijo que el que podía, dentro de la familia, traer este cargo era Amado, mi hijo. Es una inmensa cantidad de público que sube de aquí de Vallaguana para la Guajaba, que llegan a la Guajaba el 11 de agosto. Le voy a hablar primero de la que va de aquí de Vallaguana para Higüey. Es una inmensa cantidad de gente, que aquí no viene ni un cuarto de la cantidad de público que llega que va a la penitencia de Higüey. De aquí, de Vallaguana y de todos los sectores de Vallaguana, todos los pueblos, todos los campos de Vallaguana, se reúnen una inmensa cantidad de personas para ir a pie a Higüey. La primera parada que hacen cuando van de aquí para allá en la iglesia de Vallaguana, en la Casa del Cristo, ahí amanecen. Ahí se van reuniendo todos los sectores, todos los campos, todos los pueblos de todos estos sectores, en la Casa del Cristo en Vallaguana. De ahí salen el día 9 por la mañana, pasan el día caminando y van a amanecer a la sierra donde un comisario mayor que se llama Pedro Peña, que es comisario mayor de esta partida de Vallaguana, comisario mayor Pedro Peña. Amanecen el día 10 de agosto, donde Pedro Peña, Pedro Peña le hace, ahí pasan la noche, cantando toro, cantando salve, bailando a tabales, comiéndose un toro que se le mata y se le cocina una inmensa cantidad de comida, se le da comida hasta donde alcance la comida, a esta peregrinación que va de aquí para allá el día a día en la noche. El 11 llegan a mi casa eso de las 4 de la tarde o las 5 según el transporte se les ponga, porque a veces los transportes salen muy pesados por los tiempos de agua, por los ríos hondos, que estos que los otros llegan tarde el 11 de agosto a La Guajaba. En La Guajaba es mis casas, donde yo nací, ahí estamos, la familia Laureano, con el comisario mayor amado y la reina Cristina, recibiendo esa inmensa cantidad de público, que amanece el 11 de agosto en La Guajaba. Ahí tenemos que matarle dos toros, porque con uno no le podemos dar comida. Ahí matamos dos toros, compramos sacos y medio de arroz, compramos 1.200 y 1.300 plátanos, compramos 60 y 70 libras de habichuelas, café, yo le tuesto 40 libras de café y 35 para darle café la noche entera a la suma cantidad de público, que amanece en La Guajaba en mi casa. El 12 por la mañana yo salgo con el cuadro de la Virgen de Altagracia, que es el cuadro principal de esta devoción que cumplió el 11 de agosto, cumplió 105 años. Ese cuadro yo lo saco de La Guajaba para Higüey con la peregrinación que va de aquí, ya de ahí salimos al 12 por la mañana. El 12 en la tarde amanecemos después del 6 en Santa Lucía, donde Bulito, comisario Bulito de Santa Lucía, ahí amanece la peregrinación. Ahí le matan un toro también, ahí se le hace mucha comida, ahí amanecemos, tocando palo, cantando salve, cantando toro, ahí pasamos la noche. El 13 por la mañana, lo más temprano posible, salimos hacia Santana de Higüey. Ahí amanece la peregrinación, es una almita que hay en Santana, ahí amanece esa peregrinación. Por la mañana, el 14 por la mañana salimos para Higüey, entramos a Higüey de 2 a 2 y media, a 3 de la tarde, eso más o menos, esas son las horas de entrar a Higüey. Ahí entramos a la basílica, con esa cantidad de público, yo con ese cuadro de la Virgen y ella con otro cuadro de la Virgen. María Sánchez y yo, cada una con su cuadro a la cabeza, entramos a la iglesia y cumplimos ya la devoción por el año de agosto. ¡Viva la Virgen de la Antanasia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Antanasia!